La 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 Para llevarnos nuestro amor a la escuela Yo a tu casa no puedo ir, tú a la mía no puedes venir Porque tus padres y los míos se oponen Dicen que somos muy jóvenes para llevar un amor Qué tristes son los fines de semana Pues no soporto ya el no estar contigo Por eso amo el lunes cuando llega Y volvemos de nuevo a la escuela Amor, amor, mañana nos veremos en la escuela Amor, amor Todos nos persiguen y nuestro amor prohíben Tendremos que llevarnos nuestro amor a la escuela Amor, amor Si todos nos persiguen y nuestro amor prohíben Tendremos que llevarnos nuestro amor a la escuela Amor, amor Amor, amor Amor Amor